Con unos tragos y un cigarro se me va borrando el pasado Mi celular ya no suena con dos mensajes según me hablaba Y ando encestado, es que solo que ando me voy olvidando Creo que estoy feliz, viviendo sin ti Vete ya, tú sabes que ya no te extraño Mis metas se van dorando Y aunque no estés a mi lado arriba, es el lugar donde vamos Vete ya